Riega Reguedal de Cambrils, mira está todo lleno de grafitis esto y esto es el puente de la carretera T325 Viñoz y el Sarx Salou y por allí por la parte derecha encontramos el colegio de educación infantil y primaria CEIP Cambrils y eso es el puente de la estación Renfe de que ya no existe que no están operativos hasta el enero del 2020 dirección de Valencia y Tortosa y por allí la dirección hasta Barcelona pues mira la estación de Cambrils se ha destruido y también no está operativos en las estaciones Hospitalet de l'Infant, Montreux del Camp, Cambrils y Salou por este tramo pero el antiguo tramo va de Porta Ventura hasta Barcelona y por eso todos son todo está lleno de grafitis lo ves esto de allí son dibujos y grafitis por la parte derecha encontramos por la zona molida Valle de Viñoz y esto de lo esto es el hotel trip por Cambrils de Meliá esto es el hotel trip por Cambrils y esto de allí son dibujos y allí están mirad bueno todo esto bueno todo esto y por allí es el puente nuevo te lo explico esto eran las cales de los separadas Cali Cristofor Colom que es la parte derecha y Cali de Monestir de Escaladei que está por la parte izquierda pero hace pocos años que se construyó ese puente separado y esto de allí es el barrio del Regueral y esto es el nuevo un nuevo túnel puede ser que se construyó el año 2018 o 2019 o así y esto de allí es trip por Cambrils Baimeliá Solport ahora se llaman esto de allí es el edificio Susana y por la parte derecha encontramos en la calle de Esteve Anguera que hay edificaciones como Mar Aroge, Oroza Mar, Oroca Mar 1, Oroca Mar 2, Géminis y esto es Mar Azul B y por allí hay más edificaciones Acuari y Mare Nostrum y esto de allí es la calle de Galcerán Marquet y por allí hay más edificaciones de la rambla del Regueral como son Regueral Santa Cruz y Acuariúm todo está pintado de grafitis bueno hay dos túneles de allí eso por allí vámonos esto va hasta la playa del Regueral o la playa de Pratt & Forest hasta donde está la parada del bus en la Avenida de la Diputación y por la parte izquierda está en McDonalds y por allí hay más edificaciones de verano que ya no están bueno allí por la entrada de la Riera del Regueral encontramos dos pasos de túneles y al final de ese paso subterráneo encontramos la entrada de tres túneles de la playa del Regueral en la Avenida de la Diputación la Avenida de la Diputación es de Cambrils hasta Villafortun y toca hasta Salou como la carretera de T325 que va de Viñols y al Zarques, Cambrils y Salou y todo esto bueno todos son pasos de charcos que puede ser que dan lluvia o algo así dan lluvia por lo menos bueno se inundó la Riera de Alfons ya en el día 10 de octubre de 94 y otra vez se inundó el día 22 de octubre de 2019 y por cierto este año se inundó en Tarragona las zonas del campo de Tarragona como hace muchos años de aquí Cambrils y las zonas del campo de Tarragona sabes y el hospital de Santa Tecla se inundó las bases subterráneas incluso se inundó el barrio del Seralló y el barrio de la Rabasada lo ves que hay pasos de tres túneles sobre que va hasta la playa del Reguedal la playa de Braden Forest y por allí por debajo es avinguda de la Diputación y por allí y nada más gracias